Bienvenidos al canal del Conspiraloco. En el primer fin de semana de noviembre de 2019, las fuerzas israelíes bombardearon sin previo aviso y sin provocación alguna una zona residencial de la Franja de Gaza asesinando a dos líderes islámicos. En consecuencia, la cadena de televisión CNN envió a un reportero para cubrir los acondecimientos y fue brutalmente agredido por soldados israelíes. Aquí las imágenes. Gracias por ver este video y por compartirlo. Gracias por ver este video y por compartirlo. Gracias. Gracias. Gracias.